¡Ay, mayoral! ¡Ay, mayoral! ¡Ay, mayoral! ¡Ay, mayoral! ¡Toma de venta! ¡Ajá! Quedo lo siente en mi pecho cuando está de madrugal Quedo lo siente en mi pecho cuando está de madrugal Quiero agradecerle a Mónica y a todo su equipo al equipo del Ministerio de la Dirección Regional de acá del Colegio por dar un ejemplo de cómo debemos trabajar todos juntos para poder darle más oportunidades a nuestros chicos en todos los colegios públicos para que se pueda promover más la práctica del deporte a nuestros campeones de la federación que están aquí ya compitiendo, que son campeones nacionales también Muchas gracias por estar aquí también son ustedes una inspiración para todos los chicos que están en general van a empezar a probar este deporte y se van a dar cuenta que es un deporte súper lindo A las 4 de la mañana cuando el sol se va a jugar El mayoral con su reto no nos deja descansar El mayoral con su reto no nos deja descansar El Ministerio de Educación promoviendo la práctica de este deporte en los colegios y por parte del interés generando la alianza entre la asociación y las escuelas deportivas municipales que se han creado a lo largo del país Creo que trabajando todos juntos, de las manos vamos a lograr que en el Perú cada vez se democratice cada vez más la práctica deportiva y que el Perú sea como siempre lo debió haber sido y como lo fue Mónica Lillado, tierra de campeones Nuestro especial agradecimiento al señor Ministro de Educación y al equipo de profesionales que lo acompañan a todos nosotros Diga manera agradecimiento al doctor Don Rivera presidente del Instituto Nacional de Deportes con su garantismo de espalda a la creación de la parte de la gente de la mesa por razón Director Don Rivera Director Don Rivera Él no tiene nada Dr. David Él no tiene nada Ación Sed Uristo Él no tiene nada él no tiene nada Nadie